El nombre de Luciano Vieto ha empezado a sonar en las últimas horas para reforzar la máquina cementera. Luciano Vieto, futbolista argentino, actualmente milita en la liga de Arabia Saudita, en la actual liga donde va a jugar el Cabecita Rodríguez, y según medios de Arabia Saudita, están dando ya como hecho. Información de tu DN es revelada, pero todavía no hay ningún medio que esté confirmando esto. Hasta el momento son rumores aquí en México, pero en Arabia Saudita ya lo están dando como hecho de la nada. Estaría llegando por 5 millones de dólares y esto me cayó de sorpresa por completo. Azul, ¿te gustaría este refuerzo? Lo conoces, juega como delantero, tiene buena altura, argentino, Cuba en Europa. No sé qué opinen respecto a esto, ¿no? Vaya que sería un flamante refuerzo y no sé si va a llegar el otro refuerzo de Boca. Yo soy muy confundido con los luchajes en Cruz Azul.